Buen día, buen día, buen día. Buen día a todos, a todas y a todos. Comentamos este asunto de dividir el mundo entre buenos y malos, pero ponerse uno del lado de los buenos y arbitrariamente a sus adversarios enemigos del lado de los malos es una actitud maniquea que no le hace bien a ninguna persona y mucho menos a ninguna sociedad. Ahora, qué bueno sería que de golpe la sociedad argentina pudiera ser, como alguna vez hizo la Unión Soviética, una perestroika y una gasnol. A ver, espero que ningún estalino se enoje y no empecemos con poémoras ideológicas que nada tienen que ver con el presente. Es bueno hacer una perestroika y una gasnol. Sabiendo que cerros y colmeros hay en todos lados, en todos lados, en todos los sectores políticos, en todas las instituciones, el cerro y el colmero es una figura cultural del modelo neoliberal conservador que es profundamente toro al colmero. Qué bueno sería hacer eso, revisar a fondo y ir contra la corrupción, la que está en todos lados. Qué bueno sería también hacer una gasnol, que signifique revisar nuestro marco institucional, podrido, corrupto, diseñado arquitectónicamente por la oligarquía argentina. Qué bueno sería tener una perestroika y una gasnol. Ahora, ¿saben lo que pasa? Es muy difícil hacer perestroika y gasnol en la Argentina cuando, de un lado, tenés a José López y su baliza de 8 millones de dólares, que además se le dio el primo de Macri, Calcaterra, y del otro lado tenés a Macri y a Toto Caputo, que endeudaron el país en 100.000 millones de dólares, y ni siquiera explican qué hicieron con la plata. No creo que vayan con eso, que tendrían que pudrirse en la cárcel. No, ¿qué hicieron con la plata? ¿Qué hicieron? Es muy difícil sincerar posiciones en un país donde la oligarquía nunca garta. La oligarquía nunca garta. Estos tipos vacían, endeudan, fugan, trafican, contrabandean, pero nunca a nadie les hace nada. Y además, como controlan la comunicación, y son la relación con el interior, gozan de una impunidad que asusta. A mí, en todo esto, dieron dos vueltas de roja, se dieron cuenta que el plan Cóndor les había salido muy tarde. Algunos dicen 600.000, otros dicen un millón de muestras que tenían desaparecidos, del suelo del río Bravo hasta la Patagonia, sancionando toda la democracia del todo continente. Eso les salió carísimo, caro, caro, muy caro, políticamente. Entonces ahora diseñaron, no sé si están todos los, o Plan Atlanta, o Lawfare, ¿qué es esto? Es perseguir opositores a las ideas de Milton Friedman, a los intereses norteamericanos, en todo el continente, en todo el continente de la América, presidiendo con un palo a aquellos que son opositores, a aquellos que se exprimieron allí el 4 y 5 de noviembre del 2005 en Palo de Plata, poniéndole freno a la Alianza para el Vible Comercio de las Américas, que era la Alianza entre el Vible Comercio de las Américas. Por eso es un momento incierto, ayer se armó un terrible despelote, un gran debate, porque, claro, salen algunos, como Sergio Massa, a plantear, a pararse en contra de los compañeros víctimas del Lawfare, a pararse en favor de las posiciones en los crímenes en los Estados Unidos, y teóricamente ese tipo de entre todos. Una provocación aquí abierta, manifiesta, y que nosotros le contestamos duro. Yo le contesté duro. ¿Eh? Se lo contesté en las redes en general. Lo voy a dejar ahí, porque después utilizan las propias palabras en contra nuestras. Pero saben perfectamente de qué hablo. Saben perfectamente de qué nosotros nos sustanciamos a la hora de construir posiciones políticas. Y ahí terminaron. Nos discutió absolutamente en todos lados. Ahora, estos son los aliados que tenemos. Este pibes más hace esto, que además se cree vivo. Se cree que puede hacer negocios a la espalda del pueblo. Se cree que nos puede llevar de las narices. Se cree que el nombre de la nada puede construir este tipo de Gambito. Por eso, bienvenido sea el debate, bienvenidas sean las distintas posiciones, bienvenidos todos los compañeros a la hora de poder manifestar lo que siente. Necesitamos el estroica de las notas, necesitamos unificación de la lucha contra el lawfare. Recordar de Alberto, como él tenía el primer día, que si hay lawfare, hay presos políticos, porque la consecuencia inmediata del lawfare es presos políticos. Y yo quiero aclarar a Alberto cuando el primer día dijo, con toda claridad, nunca más lawfare. Decir nunca más lawfare es sinónimo de decir nunca más presos políticos. Nunca más presos políticos. Nunca más la justicia es inutilizada para reprimir, para perseguir, para encarcelar, para estigmatizar. Desde esta tribuna, como decimos siempre, clandestina y ministerosa, nos sumamos a la militancia del sol frente de todos para, para bueno, poder construir el gobierno y la patria que nos merecemos. Quiero aprovechar para mandarle a un querido amigo al pueblo Andrés porque un muy feliz cumpleaños en el momento que está con coronavirus. Así que guardo un gran abrazo, muy buen día para todos y hasta mañana.